Tenemos aquí en el estudio del Canal 8 de Televilla, la grata compañía de un líder, de un veedor, un verdadero veedor, usted sí es veedor, Henry Helves, que trabaja por los usuarios, representante de los usuarios del Hospital Jorge Cristo Sayún. ¿Y por qué digo que es un verdadero veedor? Porque lo ve uno desde muy temprano, desde antes de las 7 de la mañana, desde las 6 de la mañana, tratando de solucionar el problema de aquellas personas que llegan a las instalaciones del Hospital Jorge Cristo Sayún con el fin de poderle colaborar. Y lo ve uno a todo momento, muchas veces dejando su espacio como persona que tiene su trabajo particular para dedicarse a las personas que requieren de sus servicios. Henry, bienvenido al Canal 8 de Televilla, ya hablemos, hay algunas inquietudes que usted quiere aclararle a la comunidad, sobre todo a los usuarios del Hospital Jorge Cristo Sayún. Castañeda, muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación que usted me hace. Sí, Castañeda, ahí desde el año pasado veníamos peleando por la cuestión de que se acabaran las colas en el hospital. Afortunadamente, pues, después de ese tira y encoje que tuvimos con el señor gerente, pues ya se ha solucionado este inconveniente. Ya a partir del miércoles 1 de agosto ya las colas se van a terminar. Ya va a ser todo telefónicamente. Lo único que va a ser presencial es la atención del adulto mayor para la cuestión de los hipertensos y los programas de PIP, de resto. Eso va a ser en las horas de la mañana. Y en la tarde solamente se van a atender las líneas telefónicas para las que son citas médicas o ontológicas y para la cuestión de las autorizaciones. Bueno, tengo entendido, ya habíamos hablado con el doctor Elkin Sánchez, porque él también había hecho anuncios. Próximamente vamos a empezar a ofrecer el servicio a través de las redes sociales para que la gente se pueda inscribir a través de la línea telefónica de servicio al cliente. Pero hay problemas con la empresa, porque es que aquí en Villaurado tenemos problemas, quienes utilizamos el internet tenemos problemas. Aquí por lo menos me ha tocado cambiar internet ya tres veces. Afortunadamente estamos con una empresa que tiene buena capacidad de señal, porque nosotros para poder trabajar a través de las redes sociales tengo que tener por lo menos 10 gigas de bajada y tener 5 de subida para poder subir esas señales al satélite y poder difundir el noticiero a través de Facebook Live y a través de YouTube. Y entonces si no cuento con una empresa que tenga esa capacidad, nos vamos a ver limitado. Y además la fibra óptica, eso se maneja a través de fibra óptica. También me lo aplicaban los técnicos para que haya capacidad. Entonces se ha venido haciendo ese esfuerzo por parte de la administración del hospital que hay que resaltar porque también es el interés en mejorar los servicios. Y de usted, Henry, que ha sido una persona bastante, bastante preocupada en el mejoramiento de ese servicio. Claro, Castañeda, porque cuando uno se compromete a algo, tiene que hacer la tarea. Porque líderes dicen haber muchos, pero líder es el que realmente trabaja por la comunidad, verdaderamente con la mano de la comunidad. Y yo le doy gracias al señor gerente, al doctor Elkins, por el apoyo que nos ha prestado para poder solucionar el inconveniente de las colas. La nueva gerente del hospital también, pues, hemos recibido un apoyo, o yo personalmente he recibido un apoyo grande de ella. Gracias a eso se ha logrado que los puestos de salud van a tener dos médicos en la mañana y uno en la tarde. La parada va a tener dos médicos en la tarde. La mayoría de puestos de salud ya van a tener jefe especialmente todos los días. ¿Por qué? Porque es que había un acompañamiento, creo que era un solo día. Ahora la señora sugerente me dijo que había acompañamiento de la jefe en cada puesto de salud, creo que son tres veces a la semana. Entonces, fíjense que se han venido haciendo las cosas y se ha logrado. Lo que pasa es que esto tampoco es de un día para otro, porque es que la gente piensa que las líneas telefónicas van a decir, vamos a colocar unos teléfonos y ya. No, eso el call center necesita, es un tiempo para instalación. Y hay una central que tiene que haber de equipos, unos equipos adecuados con el personal. Este no más, y disculpe gente que lo interrumpa, el personal que interviene tiene que ser capacitado. No podemos mandar a cualquier empleado, por muy eficiente que sea, atender eso porque eso hay una capacitación. Y hay que saber, hay que manejar unos horarios, manejar los que son especialistas, los que son médicos generales, entonces, saber qué cupo hay disponible. Todo eso tiene un trabajo. Claro, Castañeda, sí, eso no dio un día para otro. Es que se le pruebas, hay que capacitarle personal, como usted lo dice. Ahora esta mañana había un veedor inconforme. No es fácil, porque es que las citas se estaban dando hasta para ocho y diez días. Entonces, ¿por qué nos estaban dando citas? Porque tenemos que primero organizar para que se acaben las citas que habían adelantadas, para poder empezar a dar las líneas telefónicas, las citas por teléfono. Porque si no, usted imagina, Castañeda, la cantidad de citas telefónicas que van a haber. Esto se va a colapsar. Entonces, es muy difícil. Ya a partir de mañana se van a dar citas presenciales. Ya la persona que necesita una cita mañana puede venir a reclamar su cita presencial, porque en el día de hoy ni el viernes se estaban dando citas. Debido a eso, como yo le explicaba al compañero de las veedorías, y como me lo explicaba esta mañana la sugerente, hay que esperar a que se acomoden las citas para poder dar citas de uno a dos días. Porque por eso es que la mayoría de la gente pierde la cita, Castañeda. Usted le da una cita para ocho, diez, doce días, se le olvida. Se le olvida, la gente se le olvida. Entonces, ¿qué pasa? Había que primero acomodar, de que se terminaran tantas citas que habían adelantadas, para empezar a partir del miércoles a dar la cita ya telefónica en las horas de la tarde. Acuérdense que a las horas de la mañana se va a atender presencial, lo que es el adulto mayor para hipertensión y para los programas de BIP. Ya a partir de las horas de la tarde no se va a atender al público, porque todo va a ser línea telefónica. Todas las citas se van a dar en las tardes líneas telefónicas. Bueno, Henry, la gente me decía, precisamente yo estaba en una EPS en la mañana, porque llevé a mi hija para que le sacara, reclamara la droga de mi esposa, que ella la reclama a través de una EPS. Y entonces me encontré usuarios del hospital que están también. Entonces me decían, mire, ¿cuándo van a empezar a atender por línea telefónica en el hospital de la Roja? Yo voy a llamar a Henry, que es el veedor de la salud y es el representante de los usuarios. En eso es recibir su llamada, Henry. ¿A qué número tiene que la gente dirigirse a partir del próximo miércoles para empezar a solicitar las citas? A ver, esto, Castaña, esta mañana que estuve en el hospital, ya hay una información en la puerta de entrada. Ya hay unas líneas telefónicas donde las personas se van a poder comunicar para ser atendidos. ¿Qué dice la persona? No, pero eso no, uno llama y llama y llama. No, esas personas que se capacitaron van a estar solamente para atender sus líneas telefónicas. Ya no podemos hacer visita por esos teléfonos, porque va a ser exclusivamente para atender las líneas, las citas de las personas que van a llamar. Sí, además esas líneas son tan exclusivas como el de llamar uno al 123 de la Policía Nacional o llamar uno a la línea telefónica de bomberos voluntarios, que son líneas de emergencias. Esas líneas van a estar disponibles exclusivamente para que los usuarios llamen y aparten sus citas. Bueno, Henry, por otro lado, pues lo hemos visto muy activo, usted en actividad política acompañando a su esposa, que va a ser o que es candidata al Consejo de Villa Rosario, porque además su esposa es una mujer muy trabajadora, muy dinámica, y usted la está apoyando, sus hijos y los vecinos, los amigos. Hablemos de esa campaña. Bueno, Castañeda, pues la verdad que a mí no me gusta mucho tocar el tema de la política, porque la política pues no es el fuerte mío. Pero recibimos una propuesta donde me la hicieron personalmente, que aspirara a un Consejo, porque yo llevo 14 años trabajando de la mano con la comunidad y sirviéndole a la comunidad sin recibir nada a cambio, porque usted sabe, Castañeda, que nosotros no tenemos sueldo. Lo mismo en el hospital. Yo como representante de los usuarios no le doy ningún sueldo, ni estoy buscando ningún beneficio para mí. ¿Ni una deuda? Exactamente. Simplemente me nace trabajar con la comunidad, como usted lo sabe, Castañeda. Entonces, como yo tendría que haber renunciado al hospital, y yo pues no decidí renunciar al hospital, porque la comunidad me eligió para que yo lo representara. Entonces, vengo haciendo mi trabajo y no voy a renunciar. Entonces, decidí postular a mi esposa para candidata al Consejo, para de ahí también poder colaborar a la comunidad, no solamente en el hospital, ni como bar de salud, porque no solamente yo en el hospital, nosotros también estamos colaborando a la gente en lo que es en las EPS, lo que es en las farmacias, porque hay mucha falencia en ese sentido, y usted lo sabe como periodista. Entonces, no solamente eso, sino ya, si Dios quiere, le dejen como yo tengo pensado un trabajo que ahí viene haciendo gracias a las personas que nos están apoyando, confiando en Dios, si ella llega al Consejo, es para nosotros también tratar de colaborar a la comunidad del Consejo, Castañeda. Pues bien, Henry Gélvez, no vamos a dar nombres a quienes están apoyando, ya la gente sabe a quienes están apoyando, a qué partido, a qué candidato, esto para evitar las suspicacias, o que de pronto diga que se está utilizando como coyuntura, el servidor para hacer política. No, nosotros somos respetuosos de lo que cada quien piense, lo que cada quien decida como persona. Lo que sí es importante decirle a la gente que Henry Gélvez es una persona que ha venido trabajando y nos costa, y la disponibilidad que ha tenido, no solamente para ayudarle a la gente, sino en este caso particular a mí como periodista, cuando he requerido de alguna información, me ha colaborado, y la verdad que Henry, felicitaciones. Este sigue siendo el canal de los rosarienses, el canal comunal, el primer canal comunal de Norte de Santander, que estará al servicio, y está al servicio, no solamente de usted, sino de todos. Gracias, Castañeda. Y quiero hacer una aclaración. No es que yo esté haciendo política en el hospital, como dicen muchos, no. Pero de todas maneras, en la Asociación de Usuarios hay cuatro candidatos al Consejo. Entonces, fíjese que, pues, yo creo que no hay ningún inconveniente. Yo hablé con el abogado y me dijo que yo no tenía ningún problema de que yo fuera el gerente de campaña de mi esposa. Y, lógico, usted sabe que yo tengo un trabajo de hace mucho tiempo, entonces, ¿qué pasa? Yo, pues, de ahí decidí trabajar como gerente de campaña de mi esposa, apoyándole a ella y ayudándole a hacer la tarea a Castañeda. Vamos a unos consejos y retornamos con más información a través del Canal 8 Televilla. Ya regresamos con más información a través del Canal 8 de Televilla por el cable operador digital.